Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estás? Aquí tu coach financiera Alexandra Ramírez, un nuevo programa, Entérate de Finanzas con Alexandra, Finanzas para tu Éxito. Hoy te quiero compartir un tema que me encanta y son 5 ideas de negocios para mujeres emprendedoras. ¿Y quién no es emprendedor y emprendedora? Todas nosotras y todos ustedes que están ahí también. Este no es un tema solo para mujeres, hay hombres emprendedores que también me escriben, que también tienen ideas, así que esto aplica para los dos. Y es que me encanta este tema porque a veces nos complicamos tanto la vida, recibo muchos mensajes, Alexandra, quiero emprender, tengo ideas, tengo proyectos, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Déjame decirte que emprender no es imposible y es hasta a veces más fácil de lo que uno piensa, solo tiene que accionar. Hay un tema que me llama mucho la atención que se llama parálisis-análisis. Ese es un tema muy conocido o una frase muy conocida en el ámbito americano o en inglés. Y es que a veces nos demoramos mucho en pensar y te quedas analizando tanto que te quedas paralizado y paralizada. Así que estos 5 consejos van a ser de muchas ideas y bendiciones para ti. Son 5 ideas, pero hay muchas más. Así que la primera es la siguiente. Un negocio de planificación de eventos. Conozco muchas mujeres y hombres que tienen ideas creativas, que les encanta diseñar, que les encanta decorar. Entonces este es un negocio muy lucrativo. Puedes empezar con tu familia, con tus amigos más cercanos, con tus compañeros de trabajo y ir creando un negocio exitoso. Puedes empezar rentando sillas, rentando mesas y entreteniendo a tus propios hijos o tu propia familia. Así que puedes empezar desde casa. Recuerda que no es imposible y no tiene que ser complicado. El segundo consejo o idea de negocio es un negocio de consultoría. Este me encanta porque todos somos expertos en algo. Todos tenemos ideas y talentos. Recuerda que tus ideas y talentos se convierten en un proyecto de vida y más adelante en un negocio exitoso. Así que qué es lo que te apasiona o en qué eres buena o bueno. Si a lo mejor das clases de piano o a lo mejor eres un coach, una motivadora. Mira, hoy en día puedes hacer mucho dinero en tus clases vía digital, vía online y vender tus cursos o dar consultoría. Recuerda, hay personas que necesitan lo que tú tienes y yo necesito lo que tú tienes y tú necesitas lo que yo tengo. Yo soy coach financiera, te doy consejos financieros, pero a lo mejor tú eres una persona que enseña inglés o sabes tocar piano o enseñas un instrumento musical. Pues puedes empezar ese negocio de consultoría, anunciarlo en las redes sociales y generar mucho dinero. La idea número tres es un negocio de comida o de un restaurante o de dulces. ¿Cuántas mujeres no tienen esa habilidad para cocinar? Déjenme decirles que yo no la tengo. Mis talentos son muy empresariales. No quiero decir que cuando cocine no me queda, me queda bien, pero yo sé que hay muchas personas que tienen ese talento para cocinar. ¿Por qué no empezar desde casa, hacer tus propios dulces, tu propia marca y empezar a generar un negocio cocinando en casa? Un consejo que siempre les doy en mis conferencias, en mis talleres, en nuestros eventos, en nuestros consejos es empezar con los recursos que tengas a mano. A veces nos complicamos mucho, que no tengo mucho dinero, que si quiero tener toda la maquinaria y no. Tienes allí tu nevera, tienes allí tus utensilios de cocina, puedes cocinar desde algo básico y empezar así. Así que no tienes que complicarte. Empieza a ofrecer estos productos o esta comida en tu teléfono a tus familiares y allí empiezas tu negocio. Empezar un negocio de limpieza. Ahora, créeme que he conocido muchas personas, mujeres empresarias, que han crecido unos negocios de limpieza exitosos. Puedes empezar un negocio de limpieza comercial y empezar a tocar puertas. Recuerda que esto es de tocar puertas y abrir caminos. Ninguno de nosotros empezó teniendo mucho. Empezamos de cero, empezamos dando el primer paso. El primer paso te lleva al siguiente. Así que este negocio de limpieza comercial también me gusta porque puede ser lucrativo. Puedes conseguir varias casas o varios negocios y armar tu equipo y empezar con este negocio. Un consejo que te doy financiero es, si vas a abrir una empresa, hazlo legalmente y hazlo de la manera correcta para evitar problemas fiscales en el futuro o evitar otros problemas con el gobierno. Y el quinto, importante como los otros, es un negocio de belleza. Te voy a decir, hoy en día el negocio de belleza, un spa de peluquería, a lo mejor sabes maquillar, sabes arreglar cabello o un spa. Hay muchos hombres que también han puesto spa. Es muy lucrativo. Recuerda, no tienes que empezar con mucho dinero, no tienes que tener un préstamo de mucho dinero para empezar. Empieza a tocar puertas, empieza a abrir camino y empieza a trabajar desde hoy. Así que espero que estos cinco consejos hayan sido mucha bendición para ti y que empieces a emprender desde ya. Nos vemos en el próximo programa. Entérate de Finanzas con Alexandra, está aquí para ti. Bueno, y aquí estamos en un segmento que me encanta y yo sé que te va a encantar muchísimo y es el maratón financiero de preguntas financieras. Así que este es el espacio para que me hagas todas esas preguntas en las redes sociales, para que escribas tus comentarios, los temas que quieres que yo te conteste. Así que recuerda suscribirte a nuestro canal. Allí está la información, enviarnos tus comentarios, estar siempre conectados para contestarte. Este segmento me encanta muchísimo. Así que bueno, los quiero tener muy cerquita para poder contestar esas preguntas. Y mira, hoy tengo unas preguntas muy interesantes que te voy a contestar y que yo quiero que tú también aprendas. Y mira quién nos escribe. Nos escribe Mónica desde México. Me dice Alexandra, tengo miedo de que pueda perder mi empleo. El negocio no está muy bien. ¿Cómo puedo crear un fondo de emergencia en caso de que surja un evento inesperado? Atentamente, Mónica de México. Mónica, mi querida Mónica, tengo muchas cosas que decirte. Para que tengas un fondo de emergencia, mira lo que hay aquí. Estas tarjeticas de crédito que nos encanta a todos. Mira, esta tarjetica de crédito es una tentación. Le llamamos o le llamo el dinero plástico. Tú pasas esta tarjeta y es muy fácil comprar. Mira, mira lo que vas a hacer, Mónica. Cuando tengas una tentación de irte a comprar por ahí carteras y cosas que no necesites, mira, las vas a cortar. Hay muchas personas que necesitan cortarlas porque no tienen control. Así que si eres una persona que no se controla, mira. Y si no las cortas, pues mira lo que vas a hacer. Las vas a dejar en casa y no te las vas a llevar. Si no tienes dinero para comprar, tú no vas a comprar. Así que, Mónica, ya sabes, tijeras en mano y tarjetitas, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, Mónica, mira, una calculadora. Esta es la base también. ¿Cuánto presupuesto tengo para el mes? ¿Con cuánto cuento? Quedo en negativo. Estoy en positivo. Vamos a hacer números y a llevar todos esos números bien escritos. Puedes tener una agenda financiera como la nuestra de Financial y Filatina o puedes escribirlo también a mano o puedes hacerlo en Excel y llevar ahí tus cuentas. Así que con calculadora en mano, Mónica, te vas a ir de compras para la casa. Y por último, recuerda comprar cosas que sean solo necesarias para la casa. Si estás en un plan de cumplir una meta, no te excedas. ¿Ok? Así que, bueno, Mónica, ya te contesté tu pregunta. Voy a la siguiente. ¿Cuánto tengo de tiempo, nuestra querida producción? Dos minutos. Dos minutos. Recuerda que este espacio es para ti. Preguntas y respuestas. Puedes enviarme lo que necesites. ¿Qué quieres saber? ¿Estás a punto de comprar casa, de comprar carro? Escríbeme. Escríbenos ahí tu comentario, tu pregunta y yo te la contesto. Mira qué nos escribe ahora. Luis de Chicago. Alexandra, mi sueldo no me alcanza. Me dice Luis, no me alcanza el dinero. Pero trato y trato de guardar dinero, pero no me queda. ¿Cómo puedo ahorrar dinero, Alexandra? Tener un colchón para emergencias. Bueno, mi querido Luis, mira lo que te voy a decir. Tener un colchón de emergencias, un colchón financiero es muy importante. Mira, meter dinerito debajo del colchón. Por eso las abuelitas de nosotros le decían el colchón financiero, porque ellas guardaban su dinerito debajo. Así que yo quiero que tú también tengas esa mentalidad de todo el dinerito que tengas por ahí que te sobre. Pidieron un bono, ganaste un poco extra o te hiciste un trabajo extra. Mira, mételo debajo del colchón y empieza a ahorrar por allí para que tengas para emergencia. Lo ideal es que tengas por lo menos mil dólares o el equivalente de la moneda en tu país para que no tengas un problema financiero. Me están diciendo que tengo un minuto, pero todavía tengo tiempo para contestarte. Así que ahorren todo lo que puedas. Mira, hay unos gastos, Luis, que se llaman gastos hormiga. Son muy chiquititos, como las hormiguitas que van caminando por ahí. Esos gastitos son el chicle, el dulce, la papita, el bombón, todas esas cositas que uno va caminando ahí, pero mira, te abarcan gran parte de tu presupuesto. Corta todo eso, no compres tantas cosas para que puedas ahorrar. ¿Cuánto me queda el tiempo? Sigo, todavía me queda un minuto. Así que, Luis, es importante que ahorres en todo lo que puedas para que al final del mes no quede en negativo, sino en positivo. Así que ahí te veré, Luis, y de verdad deseo que puedas ahorrar muchísimo dinero. Aquí me queda una pregunta. Vamos a ver cuánto tiempo me queda. María de Tampa me dice, Alexandra, basado en los intereses que hay ahora y que están en sus niveles más bajos, ¿tú crees que yo pueda comprar o es mejor rentar? Me gusta esta pregunta de María. María, siempre los voy a animar a que tengan su propia casa. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene su propia casa, no solamente tiene su espacio para ti y tu familia, pero estás construyendo un patrimonio para el futuro. De esa manera construyes riqueza, construyes ganancia. Si tu casa aumenta en plusvalía, tú vas a tener dinero para ti y para tus hijos. ¿Y qué mejor que pagar tu propio espacio y no pagarle la casa a otra persona? Así que yo te aconsejo que te prepares, que tengas un plan financiero para que puedas ahorrar y tengas esa meta futuro. Es importante que te reúnas con tu familia y que hagas de esta meta algo mejor. Así que bueno, espero que les haya gustado y que hayan aprendido con estas preguntas. Una vez más, escríbame esas preguntas, su canal, escríbanos a nuestro canal de YouTube porque cada semana tenemos un programa espectacular para ti. Y envíenos sus comentarios, qué les pareció, les gustó este programa. Estamos recibiendo muchos mensajes, así que los veo en nuestro canal de YouTube. Y no olvides suscribirse porque tenemos contenido financiero especial para ti. Bye. Tu familia es lo más importante. Cuidar de tu familia, tu patrimonio, tus hijos, tu inversión no tiene precio. La tranquilidad y la paz financiera que te da tener un plan financiero es muy valioso y te puede salir muy costoso no tener una. Tres de cada cinco bancarrotas son causadas por deudas médicas. Seis de cada diez adultos no tienen un testamento. Y seis de cada diez niños no tienen un guardián legal en caso de que sus padres fallezcan. ¿Eso qué significa? Que la corte pudiera decidir por ti si tú no estás. ¿Qué pasaría con tus hijos? ¿Quién le daría la comida? ¿Cómo vivirían? Por eso es importante estar protegido y estar preparado para una emergencia. Recuerda, el momento para hacer la diferencia y proteger a tu familia es hoy. Llávanos que estamos dispuestos a ayudarte. Somos tus aliados financieros. El momento de transformar tu vida y la protección de tu familia es hoy.